Hola, Joana. Pues es un hecho repudiable, lamentable y verdaderamente escalofriante. La cevicia con la que, según la Fiscalía, Aníbal José Velázquez le quitó la vida a Daniel Felipe Rodríguez. Un trabajo conjunto entre el CTI de la Fiscalía de Bogotá y la Unidad de Vida permitió su captura. Actuaban en una motocicleta. Él, como usted lo señaló, estaba haciendo una tarea y fue a comprar unos útiles, un lápiz y a sacar unas fotocopias. Y de inmediato, sin mediar palabra, le atracaron, le robaron el celular, las fotocopias y lo dejaron en el piso. Verdaderamente lamentable. Acá les mostramos la investigación de la Fiscalía para dar con los responsables. La vida para Daniel Felipe Rodríguez, de 20 años, se definía en dos cosas, el estudio y el fútbol, el cual amaba. Precisamente por su dedicación en la odontología, carrera que comenzaba a estudiar, encontró la muerte de la manera más absurda, injusta y jamás pensada. Comprando un lápiz para hacer su tarea. Un equipo dedicado a la Unidad de Vida de la Fiscalía en coordinación con el CTI Bogotá logró la judicialización de Aníbal José Velásquez, de ciudadanía venezolana, quien a sangre fría apretó el gatillo acabando con los sueños de Daniel Felipe. La historia es así. El pasado 15 de agosto, Daniel Felipe, a las 6 y 59 minutos de la noche, se acerca a una papelería en el barrio Bello Horizonte de la localidad de San Cristóbal. Es el joven que ustedes ven en pantalla, con pantalón de sudadera color gris, saco negro y tenis blancos. Lleva su celular en la mano y unos papeles y fotocopias de su tarea universitaria. La papelería está con mucha gente, por eso le toca hacer una pequeña fila mientras espera su turno para comprar el lápiz y otros elementos escolares. Un minuto y 17 segundos después de que está haciendo la fila Daniel Felipe, es decir, 7 de la noche y 17 segundos, cruza una moto con dos ocupantes. El parrillero de chaqueta azul se lanza al piso y desenfunda su arma. Se base a Daniel Felipe que está de espaldas, esperando el turno de la fila y mirando su celular. El delincuente le quita las hojas de la tarea universitaria y el celular. Daniel Felipe queda en shock y no pone ninguna resistencia al atraco. Con la sangre fría que caracteriza a estos delincuentes, le propina un impacto de bala, acabando con sus ilusiones de manera instantánea de la forma más absurda, por comprar un lápiz. Luego, los dos delincuentes se dan a la huida como quedaron registrados en las distintas cámaras de seguridad del sector, lo cual motivó el trabajo investigativo, por lo cual fue judicializado Aníbal Velásquez y enviado a la cárcel por los delitos de homicidio agravado y hurto, en medio del dolor de la familia Rodríguez y de su futuro odontólogo. Sueño que se esfumó en un minuto y 17 segundos. Pase en la tumba de Daniel Felipe.